Información aquí en Este es tu Casa y en este momento vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuáles son esas familias tóxicas? Vamos a este tema, vamos a dialogar con el psicólogo Juan Salgado, que esta mañana nos acompaña. Juan, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Este es tu Casa. Hola Gaby, de nuevo gracias por la invitación y pues a conversar un poquito de nuevo sobre psicología, que es un tema que nos está apasionando. Así es, interés de todos creo ahorita. Sí, sí. Pero coméntanos un poquito, ¿qué llamamos familias tóxicas? Bueno, a ver, el término tóxico es como que algo, digamos, amplio y banalizado últimamente. Y negativo, como que se puede entender así también, ¿no? Sí, pero creo que si hablamos de las familias en específico, nos podríamos enfocar en, primero, que es una institución social en culturas como la Cuencana, una institución incluso en un estilo de búnker, ¿no?, que es casi infranqueable, impenetrable, incluso cuando la psicología se quiere meter con la familia, es como, disculpa, las cosas son de la familia y se quedan bien en la familia. Entonces, hay cuestiones problemáticas que afectan a cada individuo miembro de la familia que si no se evalúan, si no se tratan, pues pueden desembocar obviamente en conflictos que ya son duraderos y que se prolongan en el tiempo y afectan el bienestar de la persona y a su vez el bienestar de la sociedad ya. A veces, por ejemplo, como padres, ¿no?, estamos pensando en el bienestar de nuestros hijos, en que lo que le puede hacer bien, que le puede ayudar, por ejemplo, que saque buenas calificaciones, que esté bien en el deporte y exigimos a veces un montón de cosas que pensamos que son positivas, pero para nuestros hijos nos dicen, lo que pasa es que me estás presionando, que mamá más tóxica que tienes, que papá más tóxico. Entonces, se hacen esa idea y nos catalogan como que estamos muy duros en temas de la casa. ¿Cómo poder ir trabajando ante esa situación? Bueno, tóxico como tal creo que es un adjetivo hasta cierto punto ofensivo y capaz innecesario, ¿no? Pero sí puede ser útil el identificar si estas emociones expresadas por un adolescente, por un niño, por una niña, disculpa, pero tus expectativas no son las mías o mediante tus expectativas estás interfiriendo en mi bienestar o opacándolo quizá, sí hay que primero validar esas emociones, hay que validar y entender por qué se expresan esas emociones y después hacer un análisis de realmente las expectativas que tiene la familia o que deposita la familia en los niños y niñas ¿Son sanas o son solo las réplicas de otras expectativas de alguien más que no puedo cumplir? Y es una herencia de generación, tras generación, tras generación de frustraciones y de dolores que simplemente impiden que una persona sea feliz. Tenemos que ir identificando entonces, Juan, cuáles son esos temas que no están haciendo bien a nuestra familia porque a veces uno piensa que hacemos lo mejor, pero a la final inconscientemente a lo mejor estamos haciendo daño, ¿no? porque queremos que alguien cumpla lo que uno quiso hacerlo y no pudo. Hay mandatos familiares que, bueno, incluso se transforman en refranes con el tiempo, ¿no? Cosas como nadie te quiere como tu familia o lo que pasa en la familia se queda en la familia que es algo que puede ser muy contraproducente, la verdad, porque si nuestro primer vínculo social es la familia y resulta que en ese primer vínculo social encuentro violencia, abusos, desprotección si nadie me va a querer más que ese núcleo que me está dando todos esos estímulos aversivos entonces ¿quién me va a querer? Si yo como individuo nazco en una familia o crezco en una familia en la que aprendí que yo debo estar desprotegido, que no merezco ser valorado, no merezco afecto entonces ¿qué puedo esperar del mundo exterior? Por eso la familia primero debe cuestionarse mucho su formación y su institución social digo, no desaparecerla como nada más como que vengo a quemar la familia pero sí cuestionar su accionar y sobre todo cuestionar ya cada familia hacia adentro evaluar las expectativas que está depositando en cada persona miembro de esa familia tú tienes que traer alimento, tú tienes que mantener la casa limpia o sea, hagamos esa evaluación de por qué ese rol está distribuido de tal manera si esas expectativas realmente se tienen que cumplir como las estamos esperando como regla, ¿no? o podemos ser un poco más flexibles, más abiertos, más abiertas en el sentido de tú puedes aportar a este grupo humano con tus habilidades, con tus experiencias y este grupo humano te puede responder a ti con afecto, con más experiencias, con más habilidades eso creo que es una evaluación que tiene que hacer toda familia antes de marcar o somos buenas o somos malas porque no es blanco o negro, sino hay escalas que tenemos que ir evaluando también ahora también es importante hablar, estábamos hablando de las familias como tal pero ¿qué pasa cuando una familia se separa, no? es una familia separada, hay de por medio un hijo pero el, digamos, el padre tiene una nueva relación pero no puede ser feliz porque la, digamos que la expareja se dedica a buscar, por ejemplo, con quién está saliendo, con quién está hablando yo te quiero solo para mí, para mi hija y no permite que él pueda crecer, no permite que esa persona pueda ser feliz y empieza a mandarle mensajes a la pareja no empieza a bombardear de situaciones, de amenazas ¿cómo salir de esa relación que puede ser la relación tóxica que sabemos decir, no? bueno, sí, aquí está, digamos, atravesando otras temáticas, no? que tiene que ver primero la relación de pareja la situación individual de esa persona que le manda amor de la otra y ya obviamente la afección familiar hay que clasificar primero que, bueno, en el momento en que una pareja se separa o se divorcia o sea, nace una familia monoparental que es la persona que quedó a cargo del infante y el infante en sí entonces ha nacido una familia monoparental que es una familia completamente válida y una de las muchas clases de familias que hay hoy en día ahora, el tema de la pareja es un tema aparte que, digo, depende primero de la evaluación personal o sea, del individuo que demanda ese amor ¿por qué demanda ese amor? ¿por qué renuncia a la separación? ¿y por qué esta separación parece ser solo de una parte de la pareja, no? y luego sí, ¿cómo podemos hacer para que la otra persona también pueda poner sus límites claros? saber que puede seguir siendo padre o madre pero aún así mantener otra relación y no va a perder su calidad de padre o madre por tener otra relación y puede ser incluso una muy buena madre o un muy buen padre teniendo otra relación porque lo uno no quita lo otro hay casos, hay casos por ejemplo que ponen de por medio a los hijos que te catalogan y dicen no, tú eres buen padre pero si no vienes a verle tal día, tal día ejemplo, no le corresponde porque sabe que va a estar con su nueva pareja no le vas a ver a tu hija entonces yo creo que hay un conflicto ahí también en el tema de sentimientos y de emociones que por ende están dañando a este niño y justamente eso iba el tema de los conflictos entre adultos que afectan a la infancia uno como niño o como niña quizá solo ve que papá y mamá están discutiendo que están peleando puede entender en mayor o menor medida la situación pero al final del día es un conflicto que uno está desarrollando y como incubando en su interior y que no sabemos ni cuándo ni cómo va a salir a flote pero lo va a hacer en algún momento y sí, es una cuestión que los adultos obviamente siempre deben ser conscientes de cómo sus acciones afectan a la infancia y sobre todo si es que aman a sus hijos e hijas preocuparse porque no sea así así es mi querido Juan, muchísimas gracias por acompañarnos pero tenemos largo para hablar contigo en otro momento coméntanos cómo te podemos localizar citas para que nos des más temas, por ejemplo bueno, sí, entiendo el tiempo en televisión y se lo salga un tiempo en el otro segmento a ver, Juan Luis Salgado el número de teléfono es 0987-462080 en cualquier momento pues ahí vía telefónica no hay ningún problema agendamos citas y demás una vez más te agradezco Gaby gracias al equipo y al programa también gracias Juan tenemos corto tiempo para hablar de tanto y me hace este tema tan interesante te mando un abrazo y que tengas un lindo día está bien, un lindo año también para ustedes muchísimas gracias al psicólogo Juan Salgado con este tema muy muy importante pero ahora vamos a Guayaquil que ya aquí tenemos